El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Amén Leemos la palabra honrando al Padre Honrando al Hijo Y honrando a su Santo Espíritu Amén Dice la palabra Porque quiero que sepáis Con gran lucha sostengo por vosotros Y por los que están en la odisea Y por todos los que nunca han visto mi rostro Para que sean consolados sus corazones Unidos en amor Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo En quien están escondidos todos los tesoros De la sabiduría y del conocimiento Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas Porque aunque estoy ausente en cuerpo No obstante en espíritu estoy con vosotros Gozándome Y mirando Vuestro buen orden Y la firmeza de vuestra fe en Cristo Por tanto De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo Andad en Él Arraigados y sobreviscados En Él Y confirmados en la fe Así como habéis sido enseñados Abundando en acciones de gracia Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías Y huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo Y no según Cristo Porque en Él habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Y vosotros estáis completos en Él Que es la cabeza de todo principado y potestado En Él también fuiste circuncidados Con circuncisión no hecha a mano Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal En la circuncisión de Cristo Sepultados con Él en el bautismo En el cual fuiste también resucitados Con Él mediante la fe en el poder de Dios Que le levantó de los muertos Y a vosotros estando muertos en pecados Y en la circuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él Perdonándonos todos los pecados Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria Quitando de en medio y clavándola en la cruz Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz Bendito sea el nombre del Señor Amén Damos gracias al Señor Porque nos permite esta oportunidad Puedes sentarse mi amado hermano Damos gracias al Señor Amén Porque una vez más nos permite poder llevar su palabra Estaré predicando bajo el tema Jesucristo Señor y Salvador Supremo Amén Estos versículos creo que ya son muy conocidos Amén Pero el Señor siempre habla nuestras vidas Porque su palabra ha quedado para poder instruirnos Para poder, aleluya, redarguirnos Y para poder exhortar nuestras vidas Amén Bendito sea el nombre del Señor El escritor de esta carta, mi amado hermano Es el apóstol Pablo Se dice, aleluya, en la historia Y todo lo que podemos leer Dice que esta fue una de las cartas Que el apóstol Pablo escribió Estando prisionero en Roma Amén Amén Y fue escrita alrededor del año 61 Dice después de Cristo Amén Y fue dirigida Especialmente a una iglesia Amén Amén A la iglesia de los De una ciudad llamada Colosas Amén A los que se le llaman los Colosenses Amén Bendito sea el nombre del Señor Amén Colosas dice la historia Amén Que era una ciudad en Frigia En la provincia de Roma Aleluya Que ahora es parte De la región de Turquía Moderna Esta iglesia De los Colosenses Empezó El ministerio Durante Durante el ministerio De Pablo En Éfeso El cual duró Tres años Eso lo podemos ver En Hechos 19 Su fundador Directamente Dice la palabra Que no fue Pablo Sino un hermano Llamado Epafras Bendito sea el nombre del Señor Quien al parecer Dice la historia Fue convertido En el ministerio De Pablo en Éfeso Amén Epafras Dice la historia Amén Que él era Nacido en esta ciudad De Colosas Amén Cuando regresó A esta ciudad Aleluya Él pudo llevar la palabra Y fue ahí donde nació Lo que es la iglesia De los Colosenses Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Y es que Aleluya Después de varios años De fundada esta iglesia Dice la palabra Amén Si podemos leer Aleluya La carta de los Colosenses No es muy extensa Amén Y leyendo Aleluya Dice la palabra Que se levantó una herejía Contra lo que era La iglesia del Señor Bendito sea el nombre del Señor Aleluya La palabra herejía Es una afirmación O posición contraria A los principios Y reglas establecidos Amén Esto se levantó En contra de la iglesia Del Señor Era algo que iba en contra De lo que ya está Lo que ya está establecido En la palabra del Señor Amén Dice la historia Aleluya Que esta herejía Que se había levantado En contra de aquella iglesia Y en contra también De la otra iglesia La odisea Dice la palabra Amén Que era Era una Togma Aleluya Dice la palabra Que se había levantado Aleluya En contra de la iglesia En la cual decía Que Jesucristo Aleluya No era No tenía El suficiente poder Amén Dice Se levantó Y negaba La deidad de Cristo Enseñaba Que Jesús No era plenamente Dios Ni hombre Por lo tanto Se decía Que Cristo Carecía de autoridad Y capacidad Aleluya Para satisfacer Las necesidades De los colosenses Y se le hacía Aleluya Que los creyentes Podían alcanzar La plenitud espiritual Por medio De conocimientos Especiales Y no a través De Cristo Esto era Lo que se había levantado Aleluya En el tiempo De los colosenses Dice la palabra Para que esta herejía Aleluya Amenazaba Aleluya De todo lo que De todo lo que Ellos habían aprendido Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Y si empezamos a leer Desde el capítulo 1 Pablo hace una oración De alabanza Aleluya Por la fe De los colosenses Porque era una iglesia Aleluya Firme Era una iglesia Con su fe genuina Aleluya Y entonces Pablo También hace Aleluya Ver la fidelidad De aquel hombre Llamado Epafras Que era Aleluya El que llevaba El evangelio Puro y verdadero De Dios En el 1.9 Podemos leer Aleluya En el capítulo 1 Y su versículo 9 Pablo le escribe A los colosenses Y le dice Por lo cual También nosotros Dice Desde el día Que lo oímos No cesamos De orar por vosotros Y de pedir Que sea lleno Del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría E inteligencia espiritual Gloria a Dios Pablo Aleluya Les hace ver A los colosenses Que él oraba Por ellos Para que ellos Pudieran tener El conocimiento Aleluya De la palabra De Dios Para que pudieran Ser Aleluya Echenos Aleluya Del conocimiento Y de la sabiduría Y de la inteligencia espiritual Aleluya Pero eso le dice Para que andéis Como estigno del Señor Agradándole en todo Y llevando fruto En toda buena obra Y creencia en el conocimiento De Dios De Dios Aleluya Pablo recalca Que el crecimiento Solamente viene A través de Dios Porque esta herejía Decía Aleluya Que uno podía Tener La sabiduría Sin necesidad De acercarse a Cristo Eso era Eso era Aleluya Aquello que estaba Amenazando La iglesia Bendito sea el nombre Del Señor Entonces en el 1 13 Al 14 Aleluya Pablo sigue Aleluya Hablando de la grandeza Del Señor Y le dice En el cual El cual Que se nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado Hijo En quien tenemos Redención Por su sangre Y perdón de pecados Amén Nos deja ver claramente Que nosotros Apartado de Cristo No podemos hacer nada Y eso es lo que Pablo Le estaba dando A entender A los colosenses Amén Porque es como Hoy en día Se levanta mucha Aleluya Doctrina de hombre Muchos falsos maestros Amén En el cual Aleluya Quieren pedir Engañar a la iglesia Pero Pablo Nos da a entender Que si tenemos El conocimiento Y la inteligencia De Dios Nosotros Aleluya No vamos a caer En eso Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Esta herejía Que se había levantado Decía Aleluya Que Dios tenía poder Pero que Cristo No tenía poder Eso era lo que Se había levantado Aleluya Es por eso Que el apóstol Pablo Hace ver Aleluya En todo el capítulo Uno podemos ver Hace ver Aleluya La manifestación De la supremacía De Cristo ¿En qué? En la creación En la iglesia En la reconciliación Y en el ministerio Del apóstol Pablo Bendito sea El nombre del Señor Cuando ya empezamos Aleluya Y en los capítulos Todos desde donde empezamos A leer Aleluya Pablo empieza Aleluya A decirle a los colosenses Amén Que él le dice Porque aunque quiero Que sepáis Cuán gran lucha Sostengo por vosotros Y por los que están En la odisea Y por todos los que Nunca han visto Mi rostro Amén La historia cuenta Aleluya Que Pablo No fue a los colosenses Él no había ido Allá Bendito sea el nombre Del Señor Pero que él Como apóstol Aleluya Él oraba por todas Las iglesias fundadas En aquel entonces Para que sean Dice consolados Nuestros corazones Aleluya Porque Pablo Aleluya Él no estaba allá Como él mismo lo dice No estaba Aleluya Presente en cuerpo Amén Pero si en espíritu Porque él Aleluya Todo lo que ocurría En la iglesia De los colosenses Aleluya Todo él lo sabía También Aleluya A través de este hermano Epafras Bendito sea El nombre del Señor Y entonces Él dice que Él oraba Aleluya Para que aquel Pueblo de los colosenses La iglesia de los colosenses Aleluya Pudiera mantenerse firme Bendito sea El nombre del Señor A través de lo que es La enseñanza Lo que es la verdadera Doctrina de Cristo Bendito Dios Aleluya Gloria sea El nombre del Señor Y a mi Dios le dice Para que sean consolados No es consolados Sus corazones Unidos Le dice En amor Hasta alcanzar Todas las riquezas Del pleno entendimiento A fin de conocer El misterio De Dios El Padre Y de Cristo O sea Tanto de entender Aleluya Que Dios Y Cristo Son unos solos Como Él lo dice Allá en los evangelios Amén El Padre Dice Y yo Unos Unos Solos Somos Amén Porque nosotros Aleluya No es que nosotros Servimos Abre Dios Dice que es un solo Dios Bendito sea El nombre del Señor Que es un solo Dios Verdadero Amén Dice Aleluya Que entonces Ellos necesitaban Estar unidos Estar unidos Aleluya Y estar llenos De conocimiento De la palabra De Dios Bendito sea De su nombre Y le dice En quien están escondidos Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Amén Se da cuenta Aleluya Que es que La sabiduría Y el conocimiento Solo puede venir De parte de Dios Para nuestras vidas En aquel tiempo Aleluya Como en este tiempo Aleluya Muchos dicen Aleluya Que Muchos niegan La deidad de Cristo Aleluya Y las niegan Aleluya Al Al ellos Predicar otro evangelio La palabra Herejía Aleluya Es todo aquello Que va en contra De la palabra Del Señor Es todo aquello Aleluya Que no está Conforme a lo que El Señor Ha dejado De su palabra Amén Y a Dios Aleluya Entonces dice Aleluya Que ellos Necesitaban Permanecer Unidos Y que Toda Aleluya Los tesoros De la sabiduría Y el conocimiento Están En Cristo Bendito sea El nombre Del Señor Y esto lo digo Dice Para que nadie Os engañe Con palabras Persuasivas Aleluya Y eso es lo que Ahora en día Está ocurriendo Mi amado hermano Eso es lo que Se ha levantado Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor Que muchos Aleluya Se debían Del camino Del Señor Porque empiezan A escuchar cosas Aleluya Que tal vez Son Aleluya Agradables A su oído Pero no es Conforme Lo que el Señor Nos está mandando A nosotros Bendito sea El nombre Del Señor Aleluya Entonces Estos falsos Maestros Afirmaban Aleluya Que ellos Tenían Una sabiduría Secreta Y un conocimiento Y un conocimiento Trascendente Que se mantenían Era una iglesia Aleluya Que tenía un orden Como él Lo declara aquí Aleluya Pero cuando llega Eso Esas situaciones Aleluya Y cuando se levantan Tanta cosa Como hoy Se levanta Aleluya Es por eso Que vemos Que muchos Se venían Por el camino Que no es Correcto Amén Porque dice La palabra Solo hay un camino Y ese camino En Cristo Aleluya Si no estamos En Él Entonces Estamos fuera Y no voy a ser El nombre Del Señor Yo voy a ser El nombre Del Señor Aleluya Si no estamos En ese camino Estamos fuera Por tanto Dice De la manera Que habéis recibido Al Señor Jesucristo De esa manera Andad en Él Arraigado Y sobre el indicado Le dicen En Él Amén De la manera Que nosotros Les recibimos Y conforme Nosotros Hemos sido Enseñados En la doctrina Así como Nosotros Tenemos que seguir Bendito Se el nombre Del Señor Y ahí en el 8 Empieza Él Diciendo Mirad Le dice Que nadie Os engañe Por medio Le dice De filosofías Y huecas Sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforme A los rudimentos Del mundo Y no según Cristo Bendito Se el nombre Del Señor Gloria a Dios Aleluya Sabe El significado De palabras Persuasivas Quiere decir Inducir O convencer A una persona En creer O hacer Algo Bendito Se el nombre Del Señor Cuando por ahí Se acercan Amén A decirnos Aleluya Que A decirnos A querernos Convencer Acerca de otra Dottrina Negando Aleluya La Deidad De Cristo Eso no viene De Dios Y nosotros Por eso Que dice Pablo Tenemos que Conocer las Escrituras Tenemos Dice que Estar llenos Que del conocimiento Y eso solamente Lo da Dios Mientras nosotros Sigamos buscando Bendito Se el nombre Del Señor Toda la riqueza De la verdad Necesaria Para la salvación Sea en Jesucristo Quien es el Dios Revelado Amén Eso es lo que Pablo Le está dando a entender A los colosenses Y a nosotros Amén Bendito sea el nombre Del Señor Que Cristo Aleluya Es el Dios Revelado Él es el Dios Que está con nosotros Por eso Es que nosotros Como iglesia Que tenemos que Permanecer Que firmes Aleluya Firmes Y caminando Constantes Aleluya Constantes Cada paso Que sea Constante Aleluya Y poder seguir Porque si nosotros Nos seguimos Entonces Y nosotros No No seguimos Buscando de Dios Es cuando viene Todo eso Y fácil Nos desviamos Del camino Se hace fácil Desviarse del camino Cuando uno No conoce La palabra Pero ya conociendo Aleluya Entonces uno Puede mantenerse Firme Eso es lo que Pablo Le está dando En torder a los Colosenses Bendito sea el nombre Del Señor Bendito sea el nombre Del Señor Entonces Esta herejía Aleluya Negaba la dicta De Cristo Ahora en día Esto es lo que Se está levantando Porque si usted ve Aleluya Hoy todo el mundo Quiere ser salvo Pero no todos Quieren obedecer Amén Todos buscamos Aleluya Ser Ser salvo Pero no queremos Buscar el verdadero Camino Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Ahora Aleluya Todos Todos Si usted ve afuera Cada quien se hace Su puerta Para entrar al cielo Pero a través De los evangelios Nos damos cuenta Que la única puerta Es Cristo Bendito sea el nombre Del Señor Ahora Aleluya Ahora Aleluya En día Todos Todos Si usted ve todo Usted platica Con alguien afuera Él cree Pero no quiere obedecer Por es que la palabra Allá dice Que el que cree El que Confiese con su boca Y cree en su corazón Aleluya Tenemos que creer Y tenemos que obedecer En Él Porque muchas veces Buscamos solo al Cristo Salvador Pero no al Cristo Señor De todas las cosas Cuando nosotros Venimos a Cristo Aleluya Él nos salva Pero también nos sometemos A su señorío Bendito sea el nombre Del Señor Alabado sea Cristo Aleluya Y sigue diciéndoles Ahí Aleluya Mirad que nadie Se engañe Por medio de filosofías Y hueca sutileza Según las tradiciones De los hombres Conforme a los rudimentos Del mundo Y no según Cristo Y le dice Porque en Él Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Y vosotros Estáis completos En Él Se da cuenta Que la Iglesia Está completamente Pero en Cristo Amén En Él Es que estamos completos Si ya nosotros Ya nos apartamos de Él Ya nosotros No Como le quiero decir Ya no podemos decir Que somos salvos Porque ya nos hemos apartado De Él Bendito En Mateo 11 6 El Señor Jesús Hablando dice Bienaventurado es Aquel que no haya Tropiezo en mí Pero ahora es día Mi amado Muchos tropiezan Con la palabra del Señor Gloria a Dios Muchos tropiezan Con la palabra del Señor Amén Gloria a Dios 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 Siga diciendo Aleluya Él es Él también En Él también Fuiste circuncidado Con circuncisión No echa mano Dice Al echar de vosotros El cuerpo pecaminoso Carnal En la circuncisión De Cristo Dice Sepultado con Él En el bautismo En el cual Fuiste también Bien resucitados Con Él Mediante la fe En el poder de Dios Que le levantó De entre los muertos Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Y por qué Pablo Le dice esto Aleluya a ellos Porque también Aleluya Se había levantado El legalismo judío En esa herenía Decían Amén Que para ser salvos Tenían que pasar Por la circuncisión Hecha mano Entonces por eso Pablo nos deja ver Aleluya A través de la palabra Aleluya Que no era necesario Porque la circuncisión Que la iglesia Ha recibido Es la circuncisión En el corazón Es algo espiritual Aleluya Y a Dios Y ahora por eso Es que nosotros Tenemos que conocer La palabra Amén Porque mire Allí en el 8 Cuando Él le dice Que mirad Que nadie Se engaña Sabe que La palabra Engaño Aleluya Significa robar Bendito Rey Cuando alguien A nosotros Viene con otra doctrina Y entonces nosotros Paemos Nos roban Que Nos roban Mire La verdad La bendición de Dios Y nos roban La salvación también Un ejemplo Un ejemplo Que puedo poner Es Usted o yo Compramos algo Y nos dicen Que es oro Bendito sea El nombre del Señor Por ejemplo Compro un anillo A mí me dicen Que es de oro A mí Y yo lo compro Pensando Que es oro Pero cuando usted Viene a ver No es oro Entonces nos robaron Eso es lo que Él está diciendo A ellos Amén Cuando nosotros Nos dejamos Engañar Nos roban La salvación Nos roban La bendición de Dios Y nos roban La verdad Que hemos conocido Bendito sea El nombre del Señor Entonces En el Capítulo que leíamos En el versículo Que leíamos Amén Dice la palabra Amén Que Él les recuerda Esto Porque tenían Ellos Había Eso De la herejía Que se había levantado Decía que había necesidad De la circuncisión Hecha a mano Y también De hacer rituales Ceremoniales De la ley Bendito sea El nombre del Señor Gloria a Dios La circuncisión Simboliza La necesidad Que nosotros Tenemos Que nuestros corazones Sean limpios Esta limpieza Trae como resultado La fe en Dios Amén En el pueblo De Israel Amén En la ley Todo niño Al octavo día Tenía que ser Circuncidado Para poder Pertenecer al pueblo Si no Dice que no era Del pueblo Amén Entonces Pero eso era En el Antiguo Testamento Era en la ley Amén Entonces ellos querían Esa heredía Que se había levantado Aleluya Decía Aleluya Que también Para poder Cesar Tenían que Circuncidarse Los varones Gloria a Dios Pero Pablo Nos da a entender Que nuestra Nuestra circuncisión Aleluya Fue hecha En el corazón Cuando que Cuando nosotros Venimos y recibimos Al Señor Jesucristo Aleluya Él hace esa circuncisión En nuestro corazón Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Y le dice En el 13 Y a vosotros Dice Estando muertos En pecados Y en la circuncisión De vuestra carne Os dio vida Juntamente con Él Pero donando No me dice Todos Todos los pecados Aleluya O sea que nosotros Estábamos muertos Sin ninguna Prácticamente Sin ninguna esperanza Amén Cuando el Señor Llegó Y entonces Dice que Él Nos ha dado vida Amén Bendito sea el nombre Del Señor Y dice Anulando el acta De los depretos Que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio Y clavándola En la cruz Bendito sea el nombre Del Señor Acta Dice que era un manuscrito Y era el certificado De una deuda Que se escribía a mano Y por el cual El deudor Reconocía su deuda Eso era Aleluya Por medio del sacrificio Y muerte de Cristo Dice En la cruz Dios ha abogado Nuestra deuda Y ha hecho completo Nuestro perdón Bendito sea el nombre Del Señor Clavándola en la cruz Que es una representación Amén Para obludir al perdón Dice que la lista De los delitos De un delincuente Crucificado Era clavada En la cruz Bendito sea el nombre Del Señor Junto al delincuente Para declarar Los delitos Y las transgresiones Por las cuales Era castigado Amén En aquel tiempo Cuando se crucificaba Alguien Ahí le ponían La lista Aleluya Por lo que Él iba a ser crucificado Y eso fue lo que Cristo hizo con nosotros Amén Él llevó Dice todas Nuestras culpas Nuestros pecados Y ahora nos ha hecho libres Para que Que nos lo hagan El Cristo Sea el nombre Del Señor Él Quitándola de medio Y clavándola En la cruz Eso es lo que el Señor Ha hecho Ahora Cómo nosotros Nos vamos a mover Cómo va a venir Otra Otra Otras Personas Amén Otros falsos maestros A decirnos a nosotros Y nosotros nos vamos a mover Si nosotros conocemos Lo que Cristo ha hecho En nuestras vidas Y nosotros conocemos Que es solamente A través de Él Bendito sea el nombre Del Señor Que tenemos vida Bendito sea el nombre Del Señor Y dice Y despojándola Los principales Y las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz Ese es el Cristo Que nosotros Le servimos Aleluya Ese es el Cristo Al que usted y yo Le servimos Aleluya Aleluya Dios que vive Y permanece Para siempre Ese es el Cristo Porque Él no quedó Calcificado Él pagó el precio Pero Él resucitó Aleluya Él está sentado A la diestra De Dios Padre Aleluya Y a Él Le servimos Este es el Cristo Que regresará Por la iglesia Bendito sea el nombre Del Señor Y cómo vamos A permanecer Creyendo Aleluya Y permaneciendo En Él Siguiendo hacia adelante Amén No podemos De piernos De mirar Ni a derecha Ni a izquierda Porque la palabra Aleluya Está aquí Y nosotros Aleluya La conocemos Y el Señor Es quien da el conocimiento Si nosotros lo buscamos Bendito sea el nombre Del Señor Él es bueno Aleluya Dios es bueno Aleluya Este es el Señor El Señor Es el Dios Este es el Dios Maravilloso Y el que un día Ha de venir por su iglesia Bendito sea el nombre Del Señor Póngase de pie Amén Gracias Gloria sea el nombre Del Señor Le damos gracias Al Dios Maravilloso Aleluya Por esta oportunidad Que nos da De poder Haber predicado Su palabra Amén El Señor Quiere Aleluya Que nosotros Permanezcamos Aleluya Confiando en Él Que sigamos Aleluya Cada día Aleluya Esforzándonos Para poder agradarle Para poder buscar De Él Aleluya Porque su palabra Dice que el que pide Recibe Y el que busca Haya Así que si le buscamos Le encontraremos Amén Él será añadiendo La sabiduría necesaria A nuestra vida Amén Así que así como usted está Vamos a orar Aleluya Para poder entregar Este tiempo Gracias Padre Aleluya Por esta oportunidad Señor Muchas gracias Amén Gracias por ver el video.